van a calificar de histórica concentraciones aquí en la capital pero también en el interior de nuestro país y nos vamos a enlazar con nuestro corresponsal de noticiero Guatevisión Whitmer Barrera, quien se encuentra en San Marcos vigilando entonces el panorama y el escenario que se vive allá en el interior del país. Whitmer, muy buenos días cuéntanos entonces qué está ocurriendo y cómo se vive esta jornada Gracias María René compañeros, muy buenos días efectivamente, San Marcos también hará historia así lo han denominado diferentes grupos de la sociedad civil y otras organizaciones debido a que para este jueves 27 de agosto pues se tiene programada diversas actividades, inician a las 8.30 de la mañana estudiantes del Instituto Normal Mixto de Occidente Justo Rufino Barrios con una caminata que partirá de la cabecera departamental y recorrerá las principales calles y avenidas de la ciudad de San Marcos y San Pedro Zacatepec a las 11 de la mañana se tiene planificada una concentración masiva organizada por la sociedad civil en el parque central José Ignacio Juárez sin embargo la mayor concentración de personas en una caminata será a partir de las 14 horas 2 de la tarde donde estudiantes del centro universitario de San Marcos de la Universidad de San Carlos de las diferentes carreras pues tienen programada realizar una marcha pacífica que partirá de San Marcos hacia San Pedro Zacatepec otras organizaciones también han programado para en horas de la tarde realizar las las caminatas que tienen como objetivo pedir la suspensión de las elecciones que ya están programadas para el 6 de septiembre y también exigir la renuncia del presidente de la República Otto Pérez Molina sin embargo también en el municipio de San José del Rodeo se efectuará una caminata en contra de la corrupción está programada para las 9 de la mañana en Malacatán San Marcos también se tiene contemplado pues realizar una concentración a eso de las 14 horas 2 de la tarde por parte de estudiantes de la Universidad de San Carlos de la extensión de aquel municipio fronterizo mientras otro grupo de docentes también tienen programada una caminata igual para solicitar la renuncia del presidente Otto Pérez y para exigir justicia en el caso de la niña y por supuesto para sostener las elecciones María René Gracias Whitmer mira vamos a estar nosotros muy pendientes entonces de lo que nos puedas comentar en los siguientes enlaces de lo que está ocurriendo agradecemos estar pendientes y con cuidado por favor si hay información de bloqueos que se están dando desde esta mañana ya los 48 cantones están presentes en cuatro caminos en Totonicapán y ya se están compartiendo esas imágenes y nosotros las vamos a tener para ustedes más adelante también en Cobán convocatoria de sociedad civil y con hora caminatas a partir de las 15 horas y claro aquí en nuestra capital ya también personas estudiantes organizaciones civiles están aglomerándose ya en distintos puntos de la ciudad para empezar este recorrido que llegará hacia la plaza de la constitución el parque central donde es la convocatoria para este mediodía congregarse y manifestar la consigna hoy dicen muchos es claro estar a favor de Guatemala y pedir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina jornada que muchos están calificando desde ya histórica y nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en la capital y en el interior del país hay información que ya se reúnen manifestantes en la Bolívar y la 33 calle de la zona 3 cuidado entonces si va a transitar por esa área recuerde hoy tener paciencia en las calles en las carreteras por estos paros y también por las distintas marchas que se van a dar pidiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina esté pendiente por favor de Viva la Mañana y Guatevisión más adelante más información pero pasamos con Crista y los deportes gracias María René seguimos dando la información de noticias del deporte y ahora hablamos del deporte internacional tenemos que destacar que este jueves precisamente hoy se está realizando el sorteo de la ronda de grupos de la Champions League además también se dará a conocer quién es el mejor futbolista de la Europa en esta temporada hoy se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones luego que quedaron definidos los 10 equipos que faltaban entre el Manchester United del Bayern Leverkusen el CSK de Moscú el Bate y la Astana avanzaron en sus respectivas series finales a estos equipos se unirán los clasificados de la jornada del martes el Maccabi Tel Aviv el Dinamo Sabrer el Charter Dunez Valencia y el Malmo todos estarán en el sorteo de este jueves a partir de las 9 de la mañana los bombos del sorteo quedaron así definidos en el 1 Barcelona Chelsea Bayern Múnich Juventus Benfica el Paris Saint Germain el Zenit y el PSV y Joven en el bombo 2 el Real Madrid Atlético de Madrid el Porto Arsenal Manchester United Valencia Bayern Leverkusen y el Manchester City mientras en el bombo 3 el Chartac el Sevilla Olympique León Dinamo Kyiv el Olympiacos CSK Moscú Algalata Saray y la Roma además el bombo 4 el Bate de Barisov el Borussia Margin Galaf el Wolfsburgo Dinamo Zagreb el Maccabi el Malmo y el Astana la primera jornada de la fase de grupo se realizará entre el 15 y 16 de septiembre y la última 8 y 9 de diciembre el sorteo de los octavos tendrá lugar el 14 de diciembre asimismo la UEFA aprovechará el evento para entregar el premio al mejor jugador del año en Europa siendo los nominados el argentino Lionel Messi el uruguayo Luis Suárez ambos del Barcelona y el portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid esto fue lo más relevante del deporte internacional para Viva la Mañana Luis López 8 con 19 ponemos punto final información de los deportes aquí en Viva la Mañana y tenemos que ir una pausa comercial en breve ya empezamos con B&M Revista ¡Gracias! ¡Gracias! Se olvida de donde se viene es como un nieve es tierra que me dio crecer no se olvida de donde se viene se lleva en el alma se defiende con el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.